Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4035 Superastro Sol para este lunes 30 de agosto. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro, juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces apostados, son las 4 citas y el signo zodiacal, mil veces apostado con las 3 últimas citas y el signo o 100 veces apostado con las 2 últimas y el signo ganadores, atentos, Superastro Sol. Superastro Sol, 8, 1, 5, 3, el signo cáncer, verifiquemos ganadores, Superastro Sol, 8, 1, 5, 3, cáncer, 81, 53 y el signo es cáncer. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario, feliz tarde.